Hola chicos y chicas de Youtube, ¿qué tal está? Yo estoy muy bien, yo os traigo un vídeo muy especial para mí ya que es lo que más me gusta en el mundo mundial y es el mundo del cine porque en este vídeo os voy a decir mis películas favoritas y empecemos con el cine romántico que es uno de mis favoritos como todos sabréis tengo que meter la película de Orgullo y Prejuicio he visto muchísimas películas de amor, El Día de Nueva también me gusta un montón o Pretty Woman, me encanta también pero Orgullo y Prejuicio ha sido una película muy especial para mí porque era una etapa en la que yo estaba leyendo la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio y estaba muy atrancada al principio de la novela y decidí ver la película, atreverme a ver la película antes de acabar el libro lo hice y la película me impresionó y me gustó tanto, ya no sé cuántas veces la he visto que decidí acabarme el libro y así descubrí mi libro, lo favorito por eso mismo tengo una relación con esta película muy especial me encantan los actores, el elenco me parece extraordinario la banda sonora también me encanta me gusta todo de esta película puede que sea un pelín larga además pero yo aprendí a gozar toda su trama es decir, del principio al final me encantó y no quité ojo de la pantalla así que para mí eso no es un problema me encanta, me encanta y me encantará siempre Vayamos ahora con el cine musical en el cine musical tengo que decir que no he visto muchas películas de este género pero una que he visto y que sin duda alguna tiene que ser la película citada en este vídeo es Jersey Boys bien, como sabéis a mí me encanta el grupo de Four Seasons y lo descubrí gracias a esta película así que le veo muchísimo esta película la quería ir a ver al cine pero por una cosa o por otra se me pasó y espera que llegara al videoclub la alquilé me encantó tanto que dije esa película tiene que ser mía la compré y la vi otra vez y otra vez y me gustó más, más y más el primer visionado de una película te pierdes tantos detalles por eso a mí cuando una película me gusta mucho me gusta volver a verla para estar pendiente de absolutamente todo Jersey Boys nos cuenta la historia de un grupo musical de Four Seasons que efectivamente existió de verdad y nos cuenta su trayectoria musical desde que se formó el grupo desde que eran unos niños hasta que fueron madurando fueron cogiendo fama y acabaron siendo uno de los grupos más importantes para mí, para mucha gente de la época de los 60 y los 70 creo que es una película que tiene la música justa hay películas que tienen demasiadas canciones y te empiezas a agobiar pero esta película para mí no tiene el nivel justo de canciones número justo de canciones me ha encantado, os lo juro porque no solo nos cuenta la trayectoria del grupo sino ves como puede cambiar tan drásticamente la vida de unas personas creo que la debéis de ver todos es impresionante también es bastante larga además está dirigida por Clint Eastwood y nunca sé pronunciarlo de verdad vamos con animación en animación tengo que mencionaros la película de El Castillo Ambulante ya os la he mencionado mil veces pero necesito volver a sacarla en este vídeo mis favoritos de animación son los estudios Ghibli una animación espectacular está trazada a mano es decir, dibujada totalmente creo que solo aceptan un 10% de ordenador en todas las películas eso es algo impresionante El Castillo Ambulante nos sumerge en un mundo fantástico también podrían meter esta película en fantasía nos mete en un mundo fantástico de hecho está basado en un libro que me gustó tanto la película que indagé un poco y me leí el libro que es este de aquí y también me leí el segundo libro que es este de aquí aquí los tenéis es un mundo increíble fuera de lo común todo es fantasía todo es magia la película no puedes apartar ni un minuto la vista de la pantalla o de la tele porque en serio hay tantos detalles que no te quieres perder ninguno la animación es tan mágica tanto color tanta expresividad a mí me encantó la película es una obra de arte y la historia que tiene además es increíble también es una historia de amor que a mí me ponían los pelos de punta así que Dios mío tenéis que ver esta película si os gusta el amor la fantasía y la animación vamos es vuestra película perfecta y tiene mucha acción la verdad tiene mucha 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 acción así que lo tiene todo vamos a la categoría de miedo y terror aquí yo soy muy tiquismiquis no me gustan las películas de miedo de fantasmas ni de espíritus porque llega la noche y estoy acojonada perdida está toda la situación en la oscuridad y yo empiezo a ver sombras ruidos raros soy muy paranoica y no me gustan esas películas me gustan las películas de miedo que sé que a mí nunca me podrán ocurrir por ejemplo las de Soul la que voy a nombrar como favorita esas películas de secuestros o Gore a mí me gustan las películas de miedo Gore 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 que te impacten al mirarlas y que sea una trama que sé que a mí nunca me puede ocurrir porque si no si es de espíritus o de por ejemplo la de Annabelle o la de los Warren a mí es que esas no me gustaron nada porque me emparanoiaron diciendo es real no es real pasó de verdad no pasó de verdad me puede pasar a mí le puede pasar a alguien conocido a mí entonces esas no me gusta y prefiero no verlas la película que os voy a citar como miedo es La colonia tiene ojos es una película que para mi gusto no es tan conocida como se merecía ser y como se merece ser y a mí personalmente me encantó os voy a decir la trama un familiano que viaja en caravana y para llegar a su punto al punto donde quieren ir tienen que pasar por una carretera o por las colinas y al final deciden pasar por las colinas por una persona que se lo recomiendo pasan por las colinas y de repente así accidentalmente se le pinchan las ruedas de la caravana y tienen que pasar allí la noche pero vaya noche al principio de la película se ve como en el territorio de la colina experimentan con elementos radioactivos entonces las personas que están en las colinas son un poco mutantes y quieren algo que normalmente las personas no queremos carne fresca humana es una película que a mí también me gustó mucho porque tiene muchos porqués y los te vas resolviendo poco a poco en la película hasta llegar al final donde se aclara todo ciencia ficción uno de mis campos favoritos sin ningún tipo de duda vale aquí tengo que decir Star Wars porque sí porque tengo que decirlo porque Star Wars me encanta con Star Wars tuve una relación bastante extraña porque cuando tenía como 12 años o sea hace 2 años hace casi 3 mi padre me la puso porque mi hermano la quería ver yo no quería verla decía que pesado soy por dios no quiero ver esto que es no sé que es aburrido tal y me las acabé viendo pero no me gustaron que le dije a mi padre papá por favor vuelva a ponerme Star Wars papá por favor vuelva a ponerme Star Wars entonces las cogimos en Blu-ray y las vimos y me quedé impresionadísima diciendo como esto no me pudo gustar como esto no me pudo gustar en serio me encantó por completo me encantó me encantó todo todo las 3 modernas las 3 antiguas todo me encantó el universo de Star Wars los personajes la trama y además es que da mucho gusto verlas porque es como totalmente diferente a las películas de cine ficción actuales tiene como unos toques muy diferentes como se cortan las escenas la música todo es tan diferente y tan especial y tan único de Star Wars que a mi personalmente me encanta más verlas en Blu-ray es una gozada te lo juro me las miraría una y otra vez las que más me gustan de las modernas es la tercera es tan épica esa película tan sumamente épica y de las antiguas tengo un duro conflicto sobre si la 6 o la 4 no sé cuál me gusta más porque en la 4 como que conoces a todos los personajes y eso me lo encontraste con las 3 primeras pero es que en la 6 es tan especial y no sé tengo que citar Alien y Predator Alien solo me gustaron las dos primeras y de Predator solo me gustó la primera y la tercera pero es que Dios mío son geniales vamos a ver una acción que últimamente me ha estado gustando mucho este género y tengo que decir varias películas vamos rápido la primera que es muy actual es la película de Kingsman voy a explicar un poco de qué va hay una organización secreta de espías servicio secreto que se llama Kingsman y por una desgracia un Kingsman muere un agente Kingsman muere entonces tienen que sustituirlo ¿cómo se sustituye un agente Kingsman? pues cada agente Kingsman que no sé cuántas son no sé 50 25 tienen que presentar a un miembro y tienen que pasar por muchas 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 pruebas hasta llegar al final y al final el que quede después de muchas pruebas que son pruebas muy hardcore ¿vale? tirarse de paracaídas y a ver para que desde el último momento se tiene una habitación de repente pues son pruebas así y quien llega al final de todas las pruebas pues será elegido como el nuevo Kingsman esta es la trama principal pero tiene muchísimos trasfondos también hay un caso de espionaje en plena película en serio es impresionante me gustó mucho tengo que decir la película de El Protector me gustó mucho porque mis películas de acción favoritas también son Venganza Las tres de Venganza me encanta Liam Nebson me encanta La de Venganza uno para mí es la predilecta y la mejor de todas en serio secuestran a la hija de un padre muy 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 protector muy duro que bueno pues está preparado para luchar y para pelear porque la hija antes de ser secuestrada llama al padre rápidamente le dice papá me estás secuestrando porque ya antes de ser secuestrada se esconde bajo la cama y el padre le dice dime todo todo entonces ella pues ve debajo de la cama y empieza a decirle tiene tatuajes tiene esta marca tiene ojos azules rubios de repente la coge y la hija cuelga el padre solo con eso se va a Londres porque la hija estaba en Londres creo o en París en París y empieza a investigar y no para hasta encontrar a su hija no para dejaré todos los teles a todas las películas en la cajita de información os quiero mucho 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 y chao chao recordad que el cine de los libros son dos maravillas de este mundo tenedlo siempre presente